Oye, alegría es grande y se hace canción. Unidos en la fe, nuestra palabra se hace oración. Para nada hay gloria, pero este canto es de alabón. Pues la verdad que muy bien, la gente participa en estas fiestas, son muy importantes para nuestro pueblo. Y bueno, la verdad que ayer el día sí que no nos acompañó mucho, entonces yo creo que hoy cuando nos hemos levantado y hemos visto que hacía sol y que todo estaba en orden, pues yo creo que nos hemos animado más a salir a la calle. Pero bueno, ayer el día fue bien, dentro de que tuvimos agua todo el día y no pudimos hacer los actos también importantes como la suelta de vaquillas y el encendido de la hoguera. Pero bueno, va a ser la excusa para el sábado que viene juntarnos otra vez todos los masinos y disfrutar de la suelta de vaquillas y de la hoguera. Que de la espina sabiós, que ofrecemos este pan. Que de la espina sabiós, que de la espina sabiós, que de la espina sabiós, para libre lo del hombre, el Señor nos lo dejó. El Señor nos lo dejó. Que ofrecemos este pan. Como siempre es un acto que atrae a mucha gente aquí, mucha población. Y la verdad es que siempre toda la gente del MAS este día sale a la calle, son sus mejores ganas para participar en la procesión. Ahora están todos en el Bermú, con eso se han ido todos a los bares o a las peñas, donde lo tienen todo preparado. Y bueno, como siempre, manteniendo la tradición y además este año lo hemos querido revitalizar esperando la llega. Hemos ido por las casas, con los carros y hemos colocado aquí en el carro habitual de la Mochiganga todos los productos que hemos recogido, que son muchos y que a las 4 de la tarde se van a subastar. Es la fórmula tradicional con la cual se financiaban estas fiestas. Lo hemos recuperado, lo hemos querido recuperar y la verdad es que la gente, como en todo, ha participado mucho. Llevo pues cuarenta y pico años saliendo, desde que tenía dos o tres años pues ya mi madre ya me vestía y pues he ido saliendo de mayor y me gusta salir. Nos hace ilusión el vestirnos porque desde pequeña nos hemos vestido, entonces es algo que te apetece, que te vistas tú y tus hijos, tus hijas y la verdad es que sí que es emocionante el vestirte. Para mí es muy especial, igual salir sábado que domingo, igual que Susana somos de las que salimos los dos días, porque es la tradición y hay que conservarla. Sí, pues bueno, son tradiciones y queremos que se mantenga y bueno, este año además contamos con comisión de fiestas ya y han querido pues darle esa importancia a la manda y a la llega. Esta mañana han pasado por las diferentes casas, años atrás sí que se pasaba pero se llegó a perder un poquillo. La gente traía directamente los productos aquí al carro y ya no se pasaba por las casas. Este año no han querido volver a recuperar. Han hecho también un llamamiento a todo el mundo para que participara tanto la llega como la manda y bueno, veremos esta tarde la manda, todos los productos que hay y la gente, porque al final la manda es una subasta y bueno, será recopilado todo para sufragar los gastos de las fiestas de San Antonio. Música Música Gracias a Dios que he llegado a donde había de llegar, a darle los buenos días a los vecinos del MAS. Saludo al Ayuntamiento, saludo a todo el público, la alfar de la Junta del Campo y San Antonio Bendito. Es uno de los actos más importantes que tenemos en las fiestas de invierno, en nuestras fiestas de San Antonio y la verdad que siempre es un éxito y bueno, pues darle la enhorabuena a Luis Borràs porque su trabajo lleva para poder hacer esos versos y llevar a cabo esa mochiganga año tras año. La mochiganga de este año se ha hecho sola, jódete, con la aplicación del móvil que llaman chat GPT. Muchos nervios, llevo varios días que cuando pienso en lo de hoy, pues me pongo muy nervioso. Me gusta, pero me pongo muy nervioso. ¿Cuánto tiempo llevas preparando tú cada año? ¿Cuándo te pones a empezar? Bueno, me echaré una mano, pero bueno, un mes o sí. Durante todo el año se van apuntando cosas y el último mes o las últimas semanas, pues le das un último empujón y ya está. Te pedimos, Sarantón, desde la cooperativa, que hacemos la procesión con intención rogativa. Dile a la agencia estatal de la meteorología que las cosas están muy mal y ya vale de sequía. Hombre, es un día importante, siempre ha sido la cooperativa, siempre ha estado con esta fiesta, la fiesta de los agricultores, digamos, y claro, ahora ya se encarga más el ayuntamiento de poner el dinero. Nosotros lo que hacemos es organizar la fiesta y todo eso. La verdad que este acto siempre tiene mucho éxito. Muy bien, la ha expresado, muy bonita, ha sido muy divertida y muy maja. Sí, la mochiganga siempre la leía por el masino o por el Facebook y eso, y ha estado estupenda. Lo ha hecho muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que hay que felicitarle. Muchísimas gracias a vosotros. Un año sin comisión, pues menuda faenada, el librado bien lo sabe, se pegó buena currada. Muchas gracias a las peñas y a todos los voluntarios que ayudaron en las fiestas en los numerosos actos. ¿Qué diremos de la Jessy? La de la ferretería. Aparcó el coche en calanda y moverlo no podía. Apretó muy fuerte el mando, pero aquello no le abría. Acabó desesperada que hasta le cambió la pila. Se ponía el tema tenso y ya se hacía de noche, hasta que el chico le gritó, mamá, senos tu coche. Este año ha sido un poco más light. El año pasado fue más directa contra los molinos y tal, y despoblación. Y este año un poco más light. Todos los años no pueden salir bien, o sea, y de todo. Historia de tarde, por lo que sepa la gente, para echar cuatro risas y ya está. La fiesta es para eso. Falta gente esta mañana que nunca podrá volver. Cuánto os echamos en falta nos dejamos de querer. Os juntaríais en el cielo para escuchar la mochiganga. Nuestro cariño y recuerdo y el aplauso de esta plaza. Y aquí se acaba esta historia que no os quiero marear. Nada en la vida es mentira, nada en la vida es verdad. Viva San Antonio y viva Mar de las Matas. Viva San Antonio y viva Mar de las Matas.